No hay misterio, pero bueno, hay que cumplir con la formalidad y el jurado ha decidido que la ciudad española nominada Capital Española de la Gastronomía 2019 es Almería. ¡Enhorabuena a la ciudad! Hola, buenas tardes. Este era el momento en el que se ha confirmado de forma oficial que Almería será la capital española de la gastronomía en el año 2019. El alcalde de la capital que ha comparecido sobre las 2 de la tarde ha mostrado su satisfacción por un proyecto que asegura se ha conseguido gracias al esfuerzo de todos los almerienses. Ramón Fernández Pacheco ha recordado que hace casi ahora 20 años escuchábamos que Almería era la capital en la que se celebrarían los Juegos del Mediterráneo y que hoy hemos vuelto a vivir un día histórico para los almerienses. También, poco después, se ha desplegado una pancarta en la fachada del Ayuntamiento donde se anunciaba ya la capitalidad de Almería. Y más de 4.000 jóvenes de los ciclos de primaria, secundaria y bachillerato han participado hoy en la séptima edición de la Cardio Maratón. Se trata de una jornada enmarcada como motivo del Día Europeo de la Concienciación ante la Parada Cardiaca. 100 docentes pertenecientes a los distintos distritos sanitarios junto con agentes de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y legionarios, entre otros, han sido los encargados de enseñar las principales nociones y técnicas de reanimación cardiopulmonar. Unas maniobras que pueden ser vitales a la hora de salvar una vida. El 70% de las paradas cardíacas son presenciadas y de este 70% suelen ser en domicilio la mayoría. ¿Qué significa esto? Que si alguien alguna vez tiene la mala suerte de presenciar una parada cardíaca, con toda probabilidad, muy alta probabilidad, va a ser alguien de su familia, algún amigo, algún compañero de trabajo. Por tanto, yo creo que hay que lanzar un mensaje de solidaridad y de que estas maniobras son muy sencillas y marcan el pronóstico del paciente. Y el partido de la Copa del Rey, que mañana enfrentará a la Unión Deportiva Almería contra el Reus, en el milatoria de partido único, ya centra la atención deportiva. Fran Fernández ha confirmado que hace ilusión el torneo del KO y que volverán a tener su oportunidad los jugadores del filial. Sí, entre cuatro y cinco jugadores del filial vendrán convocados y entre tres o cuatro serán titulares. Creo que también ellos están trabajando, haciendo un buen trabajo y bueno, también se compensa ese trabajo. No es ningún regalo, creo que es algo que se están ganando ellos también. Tras más de un año trabajando para obtener la capitalidad gastronómica de la ciudad, hoy hemos conocido que Almería absentará esta titularidad en el año 2019. Una noticia que se hacía pública este mediodía. El jurado ha decidido que la ciudad española nominada, capital española de la gastronomía, 2019, es Almería. Y enhorabuena a Almería. Hace más de un año Almería comenzó una carrera con un objetivo muy claro, obtener la capitalidad gastronómica en el año 2019. Para ello ha realizado numerosos actos en los que el principal baluarte ha sido la unión de los almerienses. Esta candidatura ha apostado por todos los sectores de la ciudad, pasando por el agrícola, el pesquero y, como no, el turístico. El alcalde de Almería ha querido agradecer la unión y el esfuerzo de todos. Gracias a los chefs, a los jefes de sala, a los cocineros, a los camareros, a los pinchas, a los restauradores, a los profesores, a los alumnos, a los productores, a las empresas agroalimentarias, a las empresas turísticas. Muchísimas gracias a los bares de Almería, gracias a los restaurantes de nuestra ciudad, gracias a todas las cafeterías, a las confiterías, a las pastelerías, gracias a los bodegueros, gracias a los cerveceros, gracias a los pescadores, a los agricultores. Muchísimas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que siempre habéis estado de nuestro lado y siempre le habéis dado la relevancia que este proyecto tenía. Muchísimas gracias a todos los profesionales de todos los ámbitos que han creído y que han apoyado Almería 2019. Quiero tener palabras de agradecimiento también a los ayuntamientos de la provincia de Almería, a todos los municipios de Almería, porque este proyecto no solamente es nuestro, este proyecto es de toda la provincia porque ellos así lo han querido. Además, Ramón Fernández Pacheco ha anunciado que nos quedan tres meses para recoger el testigo por parte de la ciudad de León, que ostenta la capitalidad gastronómica este año. Durante todo este tiempo, aseguran desde el consistorio, vamos a trabajar para preparar una programación excepcional. Son tres meses para nosotros de un intensísimo trabajo, tres meses para preparar la mejor de las programaciones. Si la ciudad de Almería ha sido capaz de convertirse en la mejor candidata a ser capital española de la gastronomía que ha habido nunca, tenemos el reto por delante de convertirnos en la mejor capital española de la gastronomía que ha habido nunca. Una jornada de fiesta que ha culminado con el despliegue de esta pancarta que anunciará a todo el que pase por la Plaza Vieja que somos la capital española de la gastronomía en el año 2019. El alcalde también ha anunciado que el viernes 26 de octubre a las 9 de la noche la Plaza Vieja acogerá un actual que todos los almerienses están invitados para celebrar esta denominación. Los almerienses tenemos que encontrar la oportunidad de darnos un gran abrazo colectivo y felicitarnos por lo que es un éxito de todos. Y es por eso que vamos a organizar una fiesta de celebración de la designación de Almería como capital española de la gastronomía en el año 2019 y lo haremos el viernes de la semana que viene, justo aquí, en la Plaza Vieja. Una fiesta que hemos querido denominar Almería 2019 Has No Limits. Habrá actuaciones musicales, hablaremos de gastronomía y como digo será la ocasión perfecta para que esta sociedad se dé un gran abrazo colectivo. Por cierto que la primera persona en felicitar al alcalde de Almería ha sido el regidor de León que ha reconocido que nuestra candidatura ha marcado un antes y un después con respecto al resto que se han presentado en anteriores ediciones. Me ha llamado, creo que ha sido el primero en llamarme, el primero porque forma parte del jurado como alcalde de la ciudad que este año ostenta esta designación, que ostenta el título y me ha llamado, yo le he dicho que estaba preocupado porque si tan claro lo teníais no sé por qué lleváis una hora reunidos, no salían de la habitación. Ya hemos empezado a ponernos, pero no, me ha felicitado, me ha deseado lo mejor, me ha dicho que ha habido un debate interno sobre el modo en que Almería ha afrontado este proyecto y la potencia que hemos demostrado desde el primer momento que tiene que hacer incluso a Capital Española de la Gastronomía plantearse el futuro y que Almería ha supuesto un hito importante en la historia de este galardón. Cambiamos ya de asunto. Fomentar el uso del transporte público es uno de los objetivos que tiene el Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería. Para poder conseguirlos se está llevando a cabo un importante trabajo para reforzar y poner en marcha nuevas líneas de autobuses urbanos. Es el caso de la que va a empezar a operar con motivo de la apertura del Centro Comercial de Torrecárdenas. Se trata de la Línea 8 que no solo conectará con este Centro Comercial sino que además permitirá conectar con barrios como Torrecárdenas y también Colindan. Va a ser la Línea 8 que va a estar en funcionamiento a partir del día 25 en la ciudad de Almería y que va a dar servicio al nuevo Centro Comercial de la ciudad de Almería que tiene previsto su apertura el día 25 de octubre y que también va a dar solución a las demandas que teníamos de los ciudadanos tanto del barrio Torrecárdenas como del futuro materno infantil cuando se vaya a abrir y de todo el entorno de los barrios de la ciudad del entorno norte que sin duda alguna va a favorecer la movilidad también en esta zona de la ciudad. Por otro lado, desde este área se trabaja en la puesta en marcha de una línea que conectará los barrios del Levante. Para seguir trabajando en un gran centro de transbordo en la ciudad de Almería como la que teníamos en el centro en la Universidad de Almería es indispensable que tengamos todos los barrios del Levante conectados de una forma rápida también con la Universidad. No en vano en la Universidad cada dos minutos estamos teniendo frecuencias de línea por tanto en la Universidad vamos a poder trasladar a cualquier ciudadano a cualquier sitio de la ciudad de una forma rápida y cómoda y por tanto hay que conectar todos los barrios del Levante con la propia Universidad. Esa es la famosa línea circular que estamos terminando de perfilarla que vamos a presentarse a los presidentes de las asociaciones de vecinos del entorno y que esperemos que antes de Navidad, en el mes de diciembre, pueda también ser una realidad. Más de 4.000 jóvenes han participado en la séptima edición de la Cardiomaratón de Almería. Agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos y Sanitarios, entre otros, han tenido la oportunidad de enseñar a estos estudiantes técnicas en reanimación cardiopulmonar. El Consejo Europeo de Resucitación calcula que más de 100.000 personas al año podrían salvar sus vidas en Europa si se alcanzaran las tasas de formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar. Unos datos que hacen que la Cardiomaratón, que este año ha llegado a su séptima edición, cobre sentido. Gracias a esta actividad, más de 4.000 jóvenes han tenido la oportunidad de aprender nociones básicas de esta maniobra. Y tener una persona cerca, que tenga el conocimiento para aplicar las técnicas de reanimación, en tanto a los servicios sanitarios acuden y poder de esa manera minimizar las secuelas de la persona que sufra la parada cardiorrespiratoria. Y, por supuesto, intentar, si es posible, salvar la vida. Lo que tratamos es de concienciar a la gente, a los practicantes del deporte, sobre las buenas prácticas en el deporte, sobre el tema de la seguridad y, como no, también el tema de concienciación social y la importancia que supone el estar prevenido ante una situación que se puede dar tanto fuera como dentro de la pista. Y es que hay que tener en cuenta que la aplicación de esta técnica por una persona que presencia la parada cardíaca aumenta la supervivencia entre dos y tres personas de cada diez, aunque solo uno de cada cinco llega a recibir esta ayuda. Realmente no sirve de nada tener unos servicios de emergencias muy bien dotados y muy bien preparados si en los primeros dos o tres minutos alguien no empieza a hacer algo y algo significa, en nuestro caso, llamar al 061, comenzar a hacer las maniobras, que además le vamos a explicar por teléfono y no es lo mismo explicar maniobras por teléfono a alguien que ya sabe de qué va, a alguien que no lo sabe, y además hacer un esfuerzo también con la implantación de los desfibriladores. Los desfibriladores son aparatos, que ya ha explicado el delegado anteriormente, que se están implantando en todos los espacios públicos, ya es habitual verlos. Agentes de la Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Brigada de la Legión, Protección Civil y Bomberos, junto a profesionales sanitarios, han sido los encargados de impartir estas nociones. Hombre, es muy importante concienciar a toda la sociedad de que hoy en día se salva una persona por conocer estas prácticas. Es muy importante que empecemos ya por los niños más pequeños. Dos, tres, cinco, seis, siete... ¿Y así cuánto tiempo estaríamos? Hasta que venga el servicio de emergencia. Venga el servicio de emergencia, nos cansemos, venga otra persona, o lo más importante, que esta persona se recupere, nos dé las gracias por haberle ayudado. Para los jóvenes estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato ha sido una buena experiencia, y aunque al principio les ha costado un poco, finalmente han conseguido dominar la técnica. Me parece muy bien, porque en caso de que estemos por la calle y veamos a alguien que se desmaya, pues podemos ayudarle. Estamos aprendiendo a cómo salvar a una persona que se puede desmayar o que se ha atragantado. ¿Te parece fácil o difícil? Bueno, es un poco complicado, pero que si se aprende, pues va a resultar un poco fácil. Estamos aprendiendo a cómo salvar vidas cuando alguien está cayendo. Oye, ¿y cómo se hace? ¿Cómo veis que...? Primero hay que preguntarle que si está bien, después tienes que llamar al 101, o al 112 o al 061 y preguntarle y hacerle la RPC y luego hay que darle respiración. Desde el año 2013, el 061 ha formado en este tipo de técnicas a más de 20.000 almerienses, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan salvar vidas. Representantes del Partido Popular de Almería se han reunido con el Colegio de Abogados. Piden a la Junta de Andalucía más inversiones en justicia para poder abordar los casos pendientes como inmigración y también con violencia de género. Los parlamentarios andaluces del Partido Popular, tras mantener un encuentro en el Colegio de Abogados, demandan a la Junta de Andalucía más inversiones en materia de justicia transcurridos ya más de 20 años del traspaso de las competencias a la Administración Autonómica. Piden más abogados para atender los asuntos relacionados con violencia de género e inmigración. Los asuntos pendientes que tenemos en nuestra provincia han subido y han subido de 42.794 a 45.405, es decir, un 6,10%. ¿Se puede llamar colapso? ¿No se puede llamar colapso? Lo que está claro es que hay una gran cantidad, pero sobre todo una gran cantidad de sentencias, de ejecutorias, que son 50.500 que están esperando que se pongan en marcha y por tanto en estos momentos también son bastantes. Sobre inmigración, la portavoz parlamentaria ha pedido tanto a la Junta como al Gobierno medidas específicas para hacer frente al incremento del número de migrantes que llegan a la costa de Almería. Nos preocupa el tema de los menores no acompañados y nos preocupa la situación de la inmigración en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma. Somos frontera de Europa, o sea, frontera de Europa y también del sur de Europa y del norte de África y en estos momentos tenemos una situación muy compleja. La Junta de Andalucía, que se encarga siempre a decir y el Partido Socialista que no tienen competencias en la materia, lo que está claro es que hay dos gobiernos en este momento, dos gobiernos del mismo color político a nivel nacional y a nivel autonómico, que tienen unas competencias compartidas, unos en menores no acompañados y otros, como estamos viendo, en inmigración y en este caso en justicia y por tanto hay unas necesidades que hay que cubrir. Los populares piden también las infraestructuras judiciales pendientes en Roquetas de Mar y también en Huercalovera. Y la portavoz del Partido Popular, Carmen Crespo, ha lamentado una vez más que Andalucía vuelva a ser noticia por un presunto desvío de fondos públicos, en este caso a través de la agencia IDEA. O es que esta mañana las portadas eran agradables para algunos de los andaluces, cuando veíamos también que no solamente tenemos que soportar un juicio con el tema de los ERE, sino que tenemos ahora mismo encima de la mesa la situación también de la agencia IDEA, la antigua IFA, que también se trata de 3.500 millones de euros de subvenciones mal utilizadas por parte de la Junta de Andalucía. Esto es un suma y sigue en la corrupción en Andalucía, un suma y sigue. La agencia IDEA y se está convirtiendo todo esto, que nos escuche desde fuera de Andalucía, como una situación endémica en Andalucía, desgraciadamente y tristemente. Desde adelante, Andalucía también han criticado la presunta financiación ilegal de IDEA, por lo que piden un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Desde hace ya mucho tiempo venimos denunciando la opacidad que hay en la utilización del dinero público. Tenemos claro que cuando hay dinero público de por medio se debe ser lo más claro, la más transparencia posible. Esto se viene produciendo durante ya muchos años en los diversos gobiernos del PSOE en Andalucía y es una de las cuestiones por las que también creemos que debe haber un cambio en Andalucía, limpiar un poco esa situación que está pasando, que se vayan a los juzgados, que las responsabilidades se den a cabo en la vía que sea adecuada. El secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado que gracias a la estabilidad política que existe en Andalucía y en España se está dando estabilidad al empleo. Además, anuncia nuevas convocatorias de ayudas a la contratación para mayores de 45 años. Va a traducir en que 2.250 personas van a poder ser contratadas a través de los ayuntamientos con los 21 millones de euros que el gobierno andaluz va a inyectar en los ayuntamientos para que puedan contratar a desempleados. En el caso concreto, en la ciudad de Almería, van a ser más de 3 millones y medio de euros los que va a recibir el ayuntamiento de Almería a través de la Junta Andalucía para contratar a personas que se encuentren desempleadas en la ciudad de Almería. Y la nueva formación de Adelante Andalucía, que aglutina Izquierda Unida y Apodemos, se ha reunido esta mañana con trabajadoras del sector textil en Almería. Han atendido sus demandas y van a reclamar estabilidad y mejora para estas trabajadoras que necesitan un mejor convenio laboral. Consideran que la apertura de un nuevo centro comercial va a perjudicar además al comercio tradicional y al comercio en el centro de la ciudad que está viendo cómo se cierran establecimientos en las últimas semanas para irse, según dice esta formación, al Extra Radio. Una de las consecuencias de la crisis ha sido la normalización de la precariedad. Quieren una juventud que no conozca derechos y que se adecúe a la precariedad actual. Y creemos que esas condiciones deben de mejorar. Por eso apoyamos la lucha de estas trabajadoras por la subida salarial, también por una mejora del convenio textil provincial que va a mejorar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores. Las trabajadoras del textil en Almería son las que menos cobran y realmente si estamos apostando por una ciudad turística de servicios y no le estamos dando unas condiciones laborales justas a las trabajadoras que tienen que asistir a todos estos turistas, pues la verdad que es algo bastante contradictorio. Por otro lado, también creemos que la Junta debe de implicarse bastante en fomentar el comercio cercano y el comercio que realmente el que a diario da vida a las ciudades. Y UGT Almería se ha puesto manos a la obra para iniciar las negociaciones que permitirán alcanzar un nuevo convenio para el sector del manipulado. Desde este sindicato aseguran que es una prioridad poder llevar a cabo distintas modificaciones y sobre todo mejoras para los trabajadores de este sector. Sobre todo inciden en lo que respecta al horario de estos propios trabajadores. Bueno, entre los puntos, como no se ha elaborado la plataforma, pero bueno, pues te podemos adelantar que los puntos más negros del sector es la jornada laboral y la subida salarial. ¿De acuerdo? Nosotros queremos que en este convenio, ahí se respira nuevo aire en España, y queremos que en este convenio las mujeres y los hombres del manipulado ya estén reconocidos. tengan una jornada laboral mensual garantizada, garantizada, que no la tienen, porque ahora mismo la garantía de hora es trimestral, o sea, ellos no saben lo que van a ganar un mes, aunque después tengan tres meses, pero tú sabes que un ama de casa y una persona que lleva el salario a su casa tiene que saber que cuenta con 800, 900 mil euros. Por otro lado, desde UGT anuncian que van a trabajar duro para que el cierre de la cementera de Gador no conlleve consecuencias drásticas para los trabajadores y no descarta movilizaciones. Nosotros creemos que la fábrica es absolutamente rentable, es una fábrica que no es muy grande, es una fábrica muy moderna dentro del grupo, y eso es lo que vamos a trasladar, de que no se cierre ninguna fábrica, porque la otra fábrica que se cierra es la fábrica de Baleares, que se queden todos los centros abiertos, que se hagan ajustes de plantillas, pues jubilando a las personas de más edad o prejubilándolas, salidas voluntarias, en definitiva, que haya medidas no traumáticas y que mantengan toda la actividad, todas las factorías. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado un total de 122 personas, entre ellas 14 mujeres y 4 niñas de dos pateras localizadas en las proximidades de la isla de Alborán. Desde primera hora de este miércoles y bien las labores de búsqueda continúan ante los avisos ofrecidos por la posible presencia de más embarcaciones. Los operativos de rescate trasbordaron a todos los ocupantes a la nave de salvamento que ha puesto rumbo, como decimos, hasta el puerto de Almería. Y el frontón municipal de Almería ha habilitado el domingo para acoger a las personas rescatadas en patera en el mar de Alborán debido al coblazo de los módulos del puerto de la capital ha quedado clausurado este miércoles después de que los últimos 54 inmigrantes alojados hayan sido puestos a disposición de Cruz Roja. El operativo de emergencia se ha desactivado y se está procediendo a limpiar y a condicionar las instalaciones por si su uso fuera de nuevo necesario. Las últimas 54 personas que permanecían en su interior fueron trasladadas a última hora del martes a los módulos del puerto para realizar los trámites de filiación y extranjería pero a las 12 horas han pasado ya a estar bajo tutela de Cruz Roja. Y precisamente anoche se volvió a producir una nueva concentración organizada por Almería Acoge por los inmigrantes fallecidos en el mar en su intento por alcanzar nuestras costas. Decenas de personas se acercaron hasta la Plaza del Educador en el centro de Almería para mostrar su repulsa a este nuevo triste suceso ocurrido en el mar en el que de nuevo hay que lamentar víctimas mortales tras caer de una embarcación que quería llegar hasta la costa. Varias asociaciones acudieron a esta concentración que había convocado la ONG Almería Acoge por el paro por las condiciones laborales de abuso El equipo de gobierno de la Diputación Provincial ha hecho entrega de una subvención que alcanza los 50.000 euros y que se va a destinar a las asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de Mujeres. Con esta partida presupuestaria se puede poner en marcha un total de 48 proyectos relacionados con distintos ámbitos pero que en general facilitarán un importante respaldo para aquellos colectivos de mujeres que siguen contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia. No se trata solamente de ayudar económicamente que también que también se trata de encontrar siempre a disposición de cualquier necesidad para impedir cualquier violencia de género o cualquier maltrato para impedir cualquier cosa siempre las administraciones debemos y tenemos la obligación de estar ahí. La rehabilitación del mercado central ha recibido el premio Arco concedido por el Colegio de Arquitectos de Almería. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha recogido orgulloso un galardón que viene a reconocer las raíces históricas de un proyecto en el que lo importante es el edificio pieza singular del patrimonio histórico de Almería. El alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco ha agradecido al Colegio Oficial de Arquitectos la concesión del premio Arco 2012-2016 en la modalidad de equipamiento otorgado al proyecto de rehabilitación del mercado central realizado por el arquitecto Modesto Sánchez Morales así como la mención recibida al proyecto del Centro de Interpretación Patrimonial realizado en su caso por los arquitectos Javier de Simón José Antonio Cuerva y Amanda Cirera extendiendo su felicitación a todos los nominados y premiados en esta edición agradeciendo su compromiso con Almería su permanente búsqueda de la claridad y la determinación por encontrar el equilibrio en las formas y los espacios creando estructuras vigorosas y originales. Yo creo que los almerienses nos podemos sentir muy orgullosos de la arquitectura que tenemos en nuestra ciudad de los profesionales que tenemos en la arquitectura y estos premios son un buen reflejo de ellos además el colegio es un buen colaborador del ayuntamiento son muchos los proyectos que estamos iniciando que hemos culminado y que tenemos en marcha. En estos premios se ha querido destacar también de esta edición una arquitectura de vanguardia que está comprometida con las nuevas tecnologías capaz de arriesgar y de apostar por la imaginación. Después de destacar los premios de obra pública que en este caso recaen sobre la realización del mercado de abasto del mercado central de Almería el edificio donde hoy entregamos los premios que es la sede de las mariposas y también el edificio de la ciudad de la justicia que es premio exacto en el año 2000 y 2011 que son edificios que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y nuestra memoria. El primer edil de la ciudad ha agradecido la participación del colegio como parte de la elaboración del plan estratégico o la asistencia técnica prestada para diferentes proyectos municipales recordando que se ha aprobado ya la firma de un nuevo convenio para el concurso de ideas que convocará el ayuntamiento para el diseño de un nuevo espacio cultural junto al auditorio municipal Maestro Padilla y acoger entre otros el proyecto cultural de la Ocal.